Con la finalidad de garantizar el acceso igualitario a la justicia, defendiendo en tribunales y de manera gratuita los derechos de los consumidores, el CERNAC de la Región de los Lagos y la Corporación de Asistencia Judicial firmaron esta mañana un convenio de cooperación, mediante el cual esta última institución proporcionará a sus abogados a los casos que el Servicio Nacional del Consumidor decida judicializar. De acuerdo a lo informado por las autoridades que encabezaron la firma del convenio, esta iniciativa aprobada ya en otras regiones significará que el CERNAC derivará a la Corporación de Asistencia Judicial, previa evaluación socioeconómica, aquellos casos donde las mediaciones realizadas por el servicio no resulten favorables a los consumidores, momento en que los abogados tramitarán las causas ante los juzgados de policía local de la Región de los Lagos. Una de nuestras misiones institucionales es atender a personas de escasos recursos, ¿no es verdad? Y que efectivamente por eso es que se hace una calificación socioeconómica. Y en ese sentido, ¿cuál es la colaboración que se está dando aquí? En que en esta calificación no lo vamos a estar practicando nosotros, de tal forma de darle mayor celeridad a la atención de su usuario que va siendo derivado del CERNAC a la Corporación. Esa calificación la va a hacer, por de pronto, el CERNAC con las herramientas que nosotros le vamos a entregar para que así sea más expedito, ¿no es verdad? Y lo que sea la atención de la prestación del servicio a este usuario. Para el director regional del CERNAC, Sebastián Fernández, la iniciativa permitirá mejorar el acceso a la justicia de los consumidores, cuyos derechos han sido vulnerados, para que se atrevan a reclamar y a solicitar ante los tribunales las reparaciones que correspondan. Con este convenio lo que hacemos, ¿cierto?, es fortalecer mucho más nuestra protección a los derechos de los consumidores, ayudando a que tengan acceso, mediante la corporación, ¿cierto?, a un abogado gratuitamente. Por otro lado, la autoridad regional indicó que este acuerdo actuará como desincentivo para las empresas que prefieren pagar multas a respetar los derechos de sus clientes. Por su parte, el presidente de la Corporación de Asistencia Judicial y CERNAC de Justicia del BIOBIO, Roberto Coloma, señaló que con este convenio se está asegurando el acceso igualitario a la justicia en una sociedad donde cada vez hay más actores participando en el mercado, por lo que es necesario asegurar a los consumidores el ejercicio de sus derechos. Sin duda, una buena iniciativa, teniendo en cuenta que durante el 2012 el CERNAC recibió alrededor de 300.000 reclamos a nivel nacional, los cuales terminaron con 56 demandas colectivas y cerca de 800 denuncias ante la justicia por infracción a la ley del consumidor.